hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el top spin 4 con carlitos alcaraz que el capítulo anterior jugamos un pedazo de partido contra rafter justo después del master mail de parís que fue flipante así que lo recomiendo ver porque la verdad lo goce muchísimo y ahora estamos aquí para jugar el que pues el atp final la copa de maestros de los ocho mejores o aquí no sé cuántos son imagino que también los ocho mejores así que vamos a ello no tengo ganas tengo ganas y vamos a dejarlo todo listo para el año 2022 donde comenzaremos con el open de australia en cuanto a ranking de momento tengo estos puntitos 11.890 nadal está 10.000 y bajará o sea que en nuestro objetivo que nada el baje y bueno gana una competición interna el tenis tal tal y gana el torneo de las estrellas y el barclays atp tu lugar vale pues venga vamos a ello sin más dilación a reventar se ha dicho vamos a ello vamos que nos vamos el atp final gente contra davidenco sí señor a ver ver grupos aquí estamos vale imagino y nos ha tocado estamos en el grupo a contra jokovic blake y davidenco vale grupo 2 murray y nadal que putada tío ah bueno claro es que hay dos grupos soy tonto que pasa vale juego contra davidenco luego contra jokovic lujo luego juego contra blake si gano dos ya tendré las cosas bastante bien sobre todo si gano estos dos ya habré ganado creo yo o no no dependerá y podría haber empate y si hay empate qué pasa gana el que el que más ranking tiene pues no lo sé a ver aquí también qué pasa así que esto es muy interesante gente esto es muy muy interesante venga jugar siguiente ronda vamos a ello en cada ronda nos vamos a salir para ver qué es lo que hay cañonero diesel con lo caro que está la gasolina me está bien el diésel fatality y sacador diésel también muy bien muy bien davidenco voy a por ti amigo voy a por ti no creo que me pongas en apuros o eso espero la verdad pero no no creo en realidad espero que sí que me pongas en apuros pero bueno vamos a ello y rodick rodick no está así no me fija luego me fijaré mejor en los grupos vamos a darle muy bien davidenco empezamos empieza fuerte amigo pero no tanto como yo venga si te equivocas te reviento y si no también bueno vamos venga a la línea y ahora apretamos cruzado al final porque creo que llegaba y ahora ya no llegas muy bien bien jugado buenísima y bueno perfecto no llegas tan mayor venga buena va a llegar nos invertimos y reventamos el paralelo estamos cuando como a como carritos al canal vamos a ello máxima dificultad modo ex 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 experto una dejada como el que no quiere la cosa y muy buena muy bien muy bien muy bien reventado davidenco la verdad no hay quien la pille ni pago a sol chaval con el bote ese que ha pegado es que la dejada ha sido un poco patata la verdad y luego este golpe este golpe llega muy apurado yo también igual debería haber buscado el globo quizás puede ser la verdad que el globo no estoy muy convencido yo si habéis visto el partido de rafter los globos salir salir no me salían muy bien la verdad salir salir no me salían muy bien no sé qué pasa tío a la hora de restar pero tengo serios problemas en el lado de la de la ventaja siempre tío a tomar por cul venga 15 iguales crack rico se llama buena esa casi me ha faltado me ha faltado unos unos 5 puntitos en la velocidad no era más el resto es que no se me mueve el muñeco tío como que está ahí anclado tío y no se mueve colega que coraje oh que buena en cambio aquí sí que se mueve un poquito más bueno no tampoco buenísimo vale brutal 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 esos ángulos me van a servir contra contra murray y jokovic y su prima ese paralelo bueno muy bien hecho igual el paralelo si hubiese sido cortado ¿sabes? buena aquí apretamos si me la tiras a mi gracias la tiras fuera ¿no? muy bien punto de break colegui es que no me no me puedo mover tío ni para invertirme de derecha en el resto ni nada profunda va a llegar a tu casa no no hace falta no hace falta no de verdad no hace falta de la rep gracias espaldiña gente espaldiña a lo a lo ronaldiño eso es que buena el mamón ojo eh nada 30 no me gustaría perder ni una que manco que manco tú buena esa vale que buena que buena esos paralelos son los que yo realmente necesito al igual que estéis estéis ahí buenísima está a puntito de hacer una dejadita pero estos golpes han sido mejores buenísima esa ahí está el contravolpe muy bueno angulito va a llegar esa dejada me ha salido muy bien la dejada que puto amo eres en serio me ha salido increíble la dejada o no joder no era fácil aquí me quería invertir pero la dilesia ha podido conmigo y no he conseguido no he conseguido hacerlo bien pero bueno ah que son dos set juego del colega vámonos está bien está bien que sean dos set la verdad las cosas como son vamos muy buena eh ¿por qué le doy de revés? porque soy más chulo que el 8 soy más chulo que un 8 buen paralelo contrapié de dejada no ha habido contrapié pero si ha habido reventada venga aunque cuando fluyo cuando fluyo amigo hay he dejado de fluir lo veis este paralelo uy quería que se le iba tío quería que se le iba venga he troleado en ese punto la verdad las cosas como son me he salido un poquito del esquema buena buena es que esos golpes se me dan bien tío los golpes en carrera de frenada en seco y tal se me dan bastante bien venga a tu casa amigo voy a ver agua aprovecho y la repetición si señor muy buena que lástima es que vaya resto el colega es que vaya resto el colega toma tu restas yo angulo que te parece buenísima subo bueno menos mal que no que no he llegado a subir demasiado porque bien vamos mira mira lo dejo en el suelo lo he dejado en el suelo tumbado al colega reventadito el pobre es una mierda venga bien y casi profundo vamos buena buena es que vaya tela no es que vaya tela como jugamos golpe ganador número 20 puta dejada de mierda vaya dejada malita bueno no pasa nada muy buena me he despistado me he despistado venga tío me gustaría ganarle 3-0-3-0 la verdad buenísima esa no me lo creo ojo casi el angulo ese que lastima tío que lastima la que ha llegado a bienco también bueno 40 pero nosotros somos mucho de de provocar el error mental el colapso buenísima esa uy esa ha sido muy mala vale buena 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 recupera que buena que buena de biencomamón pues nada no ha podido ser si es que hablo para el contrapié ese ha sido clave bien el contrapié ese ha sido muy muy bueno no que llega todo uy que rápido nos hemos movido ahí no bien lo estaba buscando lo estaba buscando y lo he conseguido y lo vuelvo a conseguir no 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 o si eh perfecto pues ahí lo tenemos me la he jugado en el segundo y lo hemos ganado si señor es que mira mira la capilla aquí tío y aquí la hemos tirado muy al centro eso hace una putada y esta podría haber sido guapísima no ha sido línea por muy poquito tío que lástima pero bueno venga ahora nos vemos en un momento compañero no os vayáis no os vayáis que ahora nos vemos jugar siguiente ronda ahora eh si vamos a jugar la siguiente ronda ya y la siguiente que sería como la semifinal no vamos a jugar este y la siguiente también vamos a jugar los tres y ya luego nos salimos a ver como van los puntos y todo el punto venga jokovicin ojo cuidado jokovicin venga vamos vamos estamos preparados no 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 te oigo ay que profundidad tío venga que yo también sé que yo también sé amigo además de hacer también dejaditas y las hago mejor que tú ah toma toma leche muy buena tío o sea que ahí al revés lo dejamos medio estuneado en el en el pasillo vamos buenísima esa golpe en carrera contra pie vamos subimos por qué me he ido tan al centro pues no lo sé vale suave no pasa nada devolvemos bola buscamos en el revés seguimos buscando el revés vaya leche que he pegado angulamos tenemos hueco angulamos va a llegar no nos complicamos no 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 hombre caras no no te sientes sé que estás cansado de haber corrido bastante has corrido la verdad las cosas como son pero no va tan bien ¿no? ¿cómo que yo? no ese o sea la que ha metido ahí es flipante pero bueno al menos no la ha metido profunda ya sería el colmo ¿sabes? y el nota sigue corriendo tío mira bajón de azúcar gente bajón de azúcar bajón de azúcar necesitamos una chocolatina o algo tío de verdad soy un soy un maldito cono restando tío venga vaya hostia que pega el tío buena se va a invertir toma pilla esta la ha pillado bien ya hemos metido muy bien y el mejor a la línea si no llega a ser a la línea la pillamos y le hacemos la que tanto nos gusta ya está está vendido como no hagas un golpe mejor no va a ver yo eso se lo hago a Murray y me saca un ángulo del demonio como lo sabía que me iba a ser esa lo que pasa que buena arriba ahí está buenísimo buenísimo el ángulo y apretamos ahí está que mamón ¿no? dejadita madre mía mira Jokovic es que las animaciones de cuando uno pierde y tal es que son brutales tío acompañan muy bien lo cerca que ha pasado la bola de la red y ahí no va como no en vez de bolear bueno en verdad la ha hecho inteligente porque yo creo que si hubiese subido a la red creo que no llegaba bien ¿no? y se ha alejado para poder darle a la bola creo o al menos ha aparecido habría que volver a ver el punto buena arriba vamos subimos subimos me la juego vale me la he jugado y he perdido no pasa nada le obligamos a que el nota le dé a la línea ¿sabes? o sea las cosas como son el nota si no si no buscas la línea te reviento amigo muy buena vamos que buena esa y que buena esa que bueno es que bueno eres que bueno eres el contragolpe que le he hecho tío el penúltimo golpe de hecho ha sido clave que buena que buena pero bueno un ace toca ya ¿no? no y además mira donde la ha puesto ¿sabes? no ni ha entrado y aún así la ha pillado el colega buena va vamos no para atrás para atrás para atrás para atrás que tengo miedo vale defendemos arriba perfecto nos echamos un poco para atrás para que no sea un bote pronto y sea más difícil el golpe para poder imprimir un poquito más de fuerza que buena mamón se viene vamos ahí está que buena no no que llega todo el mamón nada hijo de su prima se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado ha hecho un globo se ha equivocado te has equivocado te has equivocado por completo colega estaba vendidísimo míralo mira lo vendido que estaba mira lo vendido que estaba y no sé qué ha hecho además ha hecho un globo de mierda y yo lo que he hecho ha sido un cortado para bajar la bola a lo máximo tío porque un listado igual se me complicaba además bolea chungo bueno no sé si lo he boleado pero bueno un 3-0 por cierto no te da vergüenza 6 minutillos venga ahora hay que romperle 2 saques así que vamos a ello flojita para que venga y mira esa que incómoda madre mía como hemos jugado aquí con la profundidad ¿eh? ¿lo habéis visto? podemos jugar con la profundidad primero una cortada para que tenga que subir luego ángulo pero profundo que va a los pies muy incómoda golpea incómodo y el golpe es malo y lo aprovechamos y y hacemos el ganador buena ¿lo veis? lo estoy haciendo exactamente igual subimos joder colega buena vale vale nos dejamos de rollo ¿eh? que lo teníamos ahí más o menos ganado y la hemos liado busco el contrapié lo encuentro bien perfecto vamos es que ese ángulo con el contrapié es bestial llega todo buen ángulo buen ángulo es que no me no me podía mover a la izquierda tío no me dejaba y además el golpe el golpe que quería hacer profundo ha sido una patata bien bien acelerado ahí vamos punto de break pasa tío es que no me puedo mover colega ojo profunda no, no, no pero para allá no subas para adelante suben diagonal cojones buenísima buenísima vale vale bien parecía que llegaba al final pero punto de break vamos a ello bien va 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 vámonos necesita hacer golpes más potentes ahí está ahí está lo hemos conseguido de paralelo a paralelo bueno tampoco quiero yo ahí estar todo el rato con los ángulos aquí buenísimo el sac lo ha pillado quería que era ace buena buena la verdad quería que era ace no quería subir tío me he equivocado buena 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 va vamos esa que me tira es muy mala a novak es muy mala bien buen sac que haya abierto tío que pasa porque no le ha dado pues no lo sé a lo mejor no he apretado yo bien el botón o algo profunda vámonos ha fallado que putada tío porque no lo he hecho tan bien pero bueno vale bien hecho buena buena esa ya está esa es muy buena buenísima lo hemos aprovechado bien venga lo he sabido tío pero me he ido demasiado a la izquierda tío demasiado y lo estaba esperando joder esta por ejemplo no la estaba esperando buena amolito vamos profunda ni de coña que buena ahora sí joder bro muy buena nueva bien hecho no muchos me ganan un juego tú me lo has ganado y por ello me vengaré venga para tu casa vamos hijo de su prima hijo de su prima muy buena muy buena la vez que subo sube el pan toma esa toma esa un chaval por un momento ay 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 que hago pablo que haces pablito la de tenía que hacer la de alcaraz tenía que hacerla la dejada esa la tenía que hacer me invierto derecha parece que voy a golpear fuerte pero hago de repente una dejadita no se la espera ha llegado aún así me estoy diciendo esa dejada te la he pillado a ver aquí que hago ah si este ha sido el último punto la dejada ah no coño no es el último punto ha sido esta que no sé por qué no me he movido tío porque me he ido para allá me he ido un día no pasa nada vamos a ver ahora el siguiente partido se supone vamos a ello y jugaríamos contra Blake eso es contra Blake vamos a jugar contra él y después de esto nos salimos un momento porque serían las semifinales o las finales no sé cuáles serían pero así vemos también que han hecho el resto la musiquita llevamos 32 minutillos y da tiempo antes de la hora a ver si da tiempo también a jugar un partido de esos de ensueño quizás con Michael Chan por ejemplo podría estar bien o con Becker vamos a ello si con Becker mejor pero bueno ya veremos vale empezamos más contra Blake yo he jugado alguna vez porque no estoy seguro he jugado con una que se parecía muchísimo ya está me la he jugado mucho o sea si me hacía un globo lo tenía jodido como veis estoy sacándole todo el rato al revés para desestabilizarle por si no habéis fijado pero en todo el saque todo el servicio y qué pena que no ha entrado esa hubiese sido el mejor brutal amigo buen saque ese a 195 no muchos sacan así venga vale voy en saque también no me lo creo me ha ayudado muchísimo la red las cosas como son o sea la red me ha ayudado la putada es que claro yo ya había soltado el botón entonces el golpe que me ha hecho ha sido bastante malo pero bueno cosas que pasan qué buen saque esta saca fuerte yo no recuerdo si acaso en 2005 o 2006 2005 creo jugando contra Nadal a Blake pero lo dicho lo recuerdo muy poco y no no recuerdo que sea en plan con saques muy fuertes se me quedan esa la ha tenido que bolear él uy que mal golpe y esta la hemos boleado nosotros porque porque yo tío no sé qué me está pasando bueno unos iguales o sea la he liado que flipas pero bueno no pasa nada venga para tu casa venga no puede con mi poder va a cambiar un poquito ahora bien para tu casa vale pues saca él vamos a intentar brequear y ya está luego ganamos nosotros los dos saques y le rompemos de nuevo y se acaba el se acaba el torneo o sea se acaba el partidito fácil no la bola tranquilo amigo tranquilo tranquilo hombre si quieres darle fuerte dale así la sonrisilla buen ángulo no era fácil eso tampoco era fácil y ésta que hace se ha rayado se ha rayado muchísimo se ha rayado o sea llegaba pero se ha rayado vamos a verlo mira la dejadita que le he hecho así tan gracioso pero él llegaba claro es como que se ha puesto mirando para acá en vez de continuar ¿sabes? un fallito del juego entiendo porque vamos esa la boleaba de hecho creía que el punto estaba perdido simplemente estaba rezando porque su boleada de revés no fuera muy buena y ya está mucha potencia mucha potencia ya está estoy ahí con todos los golpes potentes qué buena qué buena ese paralelo podría haber sido mejor no lo sé a ver esos rafter me reventaban ¿vale? o sea los rafter me reventaban las cosas como son subo no me deja mover se me ha ido la olla pero es que no sé tenía ganas de subir y he dicho vale subo ¿por qué no? ¿qué haces? le he dado a la derecha bueno un buen ángulo era esa porque digo si juego profundo mejor ángulo mejor ángulo que profundidad y así y así así entrar no ha entrado pero no ha sido lo suficiente lo ha hecho muy bien ahí las cosas como son tenemos que hacer mejores golpes o que él haga peores pero sobre todo nosotros mejores mierda bueno pues ha ganado el maldito juego me cago en todo lo que hablo me pasa uh que ha entrado tío no sé cómo he pillado esa un globo malo ¿no? línea y ya se iba al pasillo eso eso esos globos porque a mí no me salen no hay otra línea prácticamente pero bueno ¿quién eres ahora? céntrate céntrate ahí está vamos buena buenísima vamos genial genial tenemos ahí el 15 y el ace no el ace no ha querido toma ángulo crack venga venga vale muy bien muy bien subido muy bien todo perfecto perfecto venga que hay que romperlo 3-1-3-1 va 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 vale me dejas me dejas todo el lado amigo me dejas todo blake vale vale pues tenemos el 40 3 bolitas de partidito mierda y buena buena mala Esa sí que es mala Subo ¿Veis cómo me he ido un poquito para atrás? Bueno Me he ido un plin para atrás Está muy cerca de arriba y me he ido un plin para atrás por el globo, tío Buena esa Nástima Vale, pues lo tenemos ahí El globaco, ¿sabes? En la línea, tío Muy bien, pues vamos a por el menú y para ver el cuadro El cuadro del torneo, a ver quién me toca ahora mismo Murray o Nadal Murray, oh, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Ver cuadro, información del torneo primero Campeón, sí, se lleva puntos 900, ¿vale? Era de esperar Un poquito menos de 2.000 Bueno, un poquito bastante menos Último campeón, Nadal Ya no lo es Ni siquiera en semifinales Con lo cual va a perder unos cuantos puntos Y no sé cómo habrá quedado Federer también Mierda, pues no podemos ver nada, ¿no? Ah, de hecho Oh, de hecho A ver grupos A ver Perfecto Maravilloso Vale, yo he ganado Yo he ganado Yo he ganado Luego Blake Aquí que ha hecho Djokovic Djokovic obviamente ha ganado Pero ha ganado en Super Tybre Luego aquí Blake ha ganado también en Super Tybre Y luego entre Davidenko y Nova Djokovic Pues ha ganado también en Super Tybre No veas 3-1 O sea, 1-3-3-1 Luego Nadal ha perdido contra Rodic 3-1-3-1 Nadal ha ganado a Murray Y Nadal ha perdido contra Federer Luego Murray ha ganado Y Federer ha ganado Y Federer también ha ganado Pero bueno Como salen los dos mejores de aquí, ¿no? Entiendo Son los dos mejores y los dos mejores Los dos mejores de aquí son Alcaraz y Djokovic Y los dos mejores de aquí Resulta que son Federer Y Y Murray también ¿Por qué Murray? Porque los demás están empatados, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque Federer ha ganado todo Federer lo ha ganado todo, gente Entonces Bueno, de hecho Joder, lo pone arriba, ¿no? Grupo A Victorias 3 victorias al Caraz Derrota 0 Vale Grupo B Nadal Y Roderick ¿Lo veis? Están empatados Y Murray también Mi pregunta es ¿Por qué pasa Murray? Una victoria, dos derrotas Vale A lo mejor pasa Murray Porque ha conseguido Nadal, por ejemplo Ha perdido en dos juegos En dos sets Quiero decir Aquí ha perdido también en dos sets De hecho Federer le ha metido un 3-0 Y Y eso Se ha perdido Claro Yo creo que por la puntuación ¿No? De los dos sets En cambio O sea En cambio Murray, por ejemplo Murray ha ganado Pero los que ha perdido Por ejemplo Los ha perdido de 3 Y aquí los ha perdido de 3 también Con lo cual Como que es más significativo ¿No? Diría yo Y Roddy ¿Qué pasa con Roddy? Pues Roddy No lo sé Pues no lo sé Porque Roddy también Los ha perdido de 3 ¿Sabes? 4-2 2-4 3-10 4-2 4-2 6-10 Murray 8 Y Murray 11 Bueno Pero Murray Como que ha llegado más lejos ¿No? En el super tiebreak Pero no sé No tengo ni idea La verdad No sé por qué A lo mejor es aleatorio Y es porque estaba el segundo colocado Y ya está Y por eso ha pasado Murray ¿No? En fin En el grupo A Pues Djokovic Que ha ganado 2 Y ya está Y los otros breaks Pues ha ganado 1 Y el pobre de Davidenko Pues no ha ganado ni 1 Ha perdido los 3 Y ya está Y ya está Muy interesante Así que jugamos contra Murray O sea Jugamos contra Murray Porque jugamos contra el segundo mejor Y el del grupo B Y el segundo mejor del grupo A Juega contra el primero mejor del grupo Del grupo B Vale Aquí entonces técnicamente debería ganar Alcalaz Y Federer Por ser los mejores Entre comillas Pero bueno Vale Pues que guay Por favor que gane Djokovic Es que tío Si gana Federer Es que esta debería ser la final Pero bueno Vamos a ello Me he rayado Me he rayado No sé cuánto tiempo he estado ahí Mirando eso Cinco minutos Yo que sé Pero Me he rayado Me he emparanullado un poquito Experto en llegadas En contrapié Y en golpes bajos Porque Pega pelotazos a los huevos Vamos a ello A ver qué tal se nos da Amburray Podemos perder Podemos perder Podemos perder Perfectamente Espero que no Y confío en que no Pero Este es el Mayor rival Del torneo Estoy tenso gente Mira Mira que primer saque Más malo Aquí hay que Ser con los ángulos Muy buenos Como acabo de ser Porque si no Me revienta Y hay que empezar A sacar bien Desde el principio Ahí está Eso Olía a Ace No en contra Buenísima Buenísima Tío Eso lo tenemos que hacer Todo el rato Al revés Para tu casa Estratégicamente Lo acabamos de hacer Muy bien Lo hemos destabilizado Con el Con un golpe fuerte Al revés Y de puta madre ¿No? Venga Vamos Buenísima Buenísima Esa Buenísima Esa Muy bien Muy bien jugado Estoy yendo A por el revés A muerte Buena Han mantenido La calma Y lo has hecho De puta madre Vamos a ver La repel Muy buen cortado Largo Ahí hemos angulado Con fuerza Y aquí ya La hemos reventado O sea Bastante Bastante Bien Hemos controlado Mucho La tensión De esa red Tío Buena Para arriba Profunda Porfa No ha sido Muy profunda Buena Buen golpe Ese Y este Mejor Lo ves Ese es el ángulo Tío Que necesito Ese es el ángulo Que necesito Gente Buena Te reventaba Amigo Te reventaba Mira el portero Que está ahí 2-0 Esto es muy bueno Esto es Prácticamente Set mío Al revés Vamos ¿Qué? ¿Por qué no la has reventado Amigo? Rojita Va a llegar Aprieto No, no aprieto Y la fallo Porque he intentado Hacer la La volea fuerte Tío Al revés Por supuesto Vamos Ay Qué golpe Más malo A tomar por culo Aunque me voy Al revés Vamos Al menos No se está invirtiendo Lo cual Me está dando Mira Ya está Lo ha desaprovechado Por completo Lo ha desaprovechado Por completo Y yo también Lo he desaprovechado Por completo Subimos No Otra vez Me he equivocado Tío Y le he dado Al golpe fuerte Me cago en panini Colega Cago en todo lo que hable Tío Me va a partir la muñeca Murra Y Sacando el musculito Colega Buena Cago en todo lo que hable Buena Buenísima ¡Vamos! Se le rompe, ¿eh? Se le rompe Qué buena Qué buena, ¿eh? Vamos Buenísima Contrapié No lo tengo el contrapié Uy, qué mal Qué buena otra línea, ¿eh? Otra línea, hermano Está preciso el tío, ¿eh? Vamos Buena Qué buena No, 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 no La dejada No era mala La dejada No sé si tocaba Pero se me ha ido por muy poco Yo creo que la ha hecho perfecta, ¿eh? Lo que pasa es que No Me lo creo Lo que pasa es que Como iba en carrera, tío Era muy complicado Era muy complicado Y además la ha hecho La quería hacer muy al límite Y claro Pasa lo que pasa Joder, ese golpe es una patata Toma Estoy cansado, tío Estoy cansado Buenísima 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 esa Buenísima, va Buenísima también Eso 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 era muy buen Sack, ¿eh? No, muévete ¿Qué ha pasado, tío? Que le he dado raro, coño Y llegaba de sobra Cago en la Venga, va Al revés Cojones Esa es Ahí está No me lo creo Estoy ciego, tío Me ha hecho ahí Estoy ciego, gente No hay más Eso es De ciego y ya está Ahí Quería que la bola no Tardaba más Buena No, 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 no No corrijo, tío Vamos Ay, qué golpe Más Malillo Vamos Vamos Ha costado, ¿eh? Ha costado nuestro Sack Pero menos Menos va Menos Va a costar el suyo Sí, señor Mucho menos Va a costar el suyo Y ya está Pero es que no No sale para atrás Ni de coña Muy buena Muy buena No sabía Pero ¿por qué se me va Tanto a la izquierda? A Companini, tío Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Bien Esa volea, coño Estamos ahí Buena Bien pillada Buenísima Mierda Ojo Tío Nah Increíble el punto Esto es lo que acabamos de resistir Increíble Increíble Lo que acabamos de resistir Colegas Increíble Ha sido increíble Mira el paralelo Boom A la línea, chaval Vámonos Joder Ahora unéis Mierda 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 Buena Buena Mierda Mierda Mierda, tío ¿Por qué no hago los golpes buenos Cuando tienen que ser buenos? Tío No ha hecho ningún golpe bueno No ha hecho ningún golpe bueno A ver Me cago en la puta Tybre Va Vamos a dejarlo a cero Coño Buena Buena Buenísima Se va a cagar Joder Joder Pro No No me lo creo, tío Puto Mierda Increíble Buenísima Llega a todos ¿Sabes? Venga Pilla esas Gilipollas Bueno Otro Pero ¿Qué hace? ¿Por qué te vas para atrás en vez para...? Jillo De verdad Qué lamentable Vamos Venga Va, eh No perdemos la La cabeza Buenísima Buenísima esa Vamos Buenísima La golea Vamos No se lo espera Tío, de verdad Es que de verdad Es que de verdad, tío No, 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 no Una puta bolea De verdad Una puta bolea Colega Una puta bolea Que buena Que buena Pa' arriba Vámonos Vámonos Se lamenta Murray Mira la raqueta Pero no No pongas caritas Pa' tu casa Gilipollas Se me ha cambiado hasta el pelo otra vez Que yo Cuando me estreso mucho Se me cambia el pelo Es otra Otra habilidad de entrenador Que tenemos ¿Sabes? La tercera habilidad Del entrenador Que es que Si nos ponemos Nervioso El pelo No carga No carga la textura Gente Partidazo, eh Partidazo Pero Es que hay golpes Que podría haber hecho Muchísimo mejor, tío En cuanto a Sincronización En puntos En puntos Concretos Pero bueno Ahí está Golpes ganadores 17 Golpes ganadores De Murray Y tal Mucho mejor Que el resto Vamos a ello Venga Esta vez sí, eh Me hace un globo Ahí Lo flipo La verdad Me hace ahí Un globo Y lo flipo Con la IA ¿Sabes? Buena Se invierte Y a tomar Por culo Y encima Me la lía Y encima Me la lía El muy Que hace este Para arriba Hijo de puta Que grande Que grande Que grande El noca Mira la dejadita La dejada que me ha hecho Es muy buena Hemos metido Hemos metido muy bien La cara De la pala De la raqueta Bien abajo Y el ángulo Que ha sacado ahí Tío Tenía que haberlo Habérmelo Imaginado Tío Te tiraría por el ángulo Pero es que no esperaba Tanto ¿Sabes? Toma Joder bro Buenísima esa He hecho La volea Complicada Tío Y me ha salido Vámonos Con dos cojones Sí señor Murray Mamón Estoy ahí 40-30 Para ti Buen saque Sí Pues te vas a cagar Amigo Toma esa Toma esa Estaba muy mal colocado No te he castigado Del todo bien Pero Al final Lo he conseguido Venga Como me ha gustado La contradejadita Cruzada A ver Ahí lo suyo Sería una contradejada Paralela Lo que pasa Que también la bola Estaba muy Muy baja ¿No? Buena esa ¿Será suficiente? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué golpe ha hecho? Si lo hubieses acelerado Un poco Si lo hubiese Si lo hubiese acelerado Me la comí Pero bueno Hemos roto Que no nos rompan ahora De hecho Lo vamos a romper Dos veces Buena ¿Qué mamón? Muy buena ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Lo ha hecho de puta madre El colega Fuera No, no Nos va a romper Al final Me cago en panini Chaval El primero Salva Mierda 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 Vamos El segundo Salva Hijo de puta Hijo de puta Qué mamón Eres Murray Me ha ganado Estupendamente Es que me ha ganado Estupendamente El mamón Me ha ganado Estupendamente Perdonad por los tacos ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Me expreso así ¿Vale? Prefiero ¿Vale? Prefiero expresarme Con palabrotas Que Pegando Destrozando cosas ¿Eso era una dejada? ¿O qué cojones era eso? Bueno Que va a llegar Va a llegar también ¿Qué estoy haciendo? ¿Hola? ¿Hola? Yo sé qué estoy haciendo Madre mía Cómo la he celebrado Qué guapo Esa es No, llega el nota Buenísimo ángulo Porque es que La tiro profunda Y llega Yo la tiro de esa profunda Y llega Y todavía queda el partido De Djokovic O de Federer Pero vamos Que ya os digo Que esta es la final Anticipada Eso está claro Mira Joder Qué cagada Joder Qué cagada Pablo Joder Qué cagada Me puede ¿No? Buenísima Menos mal Que no le he dado Porque tenía El botón pulsado ¿Sabes? Es que esa te entra Tío Y ya lo flipo ¿Sabes? Esa te entra Y ya lo flipo Amigo Buenísima Quería que era Buenísima Esa sí El paralelo Quería que era Era punto Tío Quería que era Más profundo De lo que De lo que ha sido Tío Ahora que no me Vuelva a romper Me cago en todo No va a ser esto Ahora el partido De Djokovic Fokina Tío No De Djokovic Fokina No Bueno También ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que me resbalo Tío Se me va la olla Buenísima Tíramela a mí Estaba preparadísimo Por si me la tiraba Hijo de puta Pilla esa Crack Bueno Esa es Hacia tiempo ya Ay que flojito Le he dado yo No sé como hemos De verdad Pilla Pilla ¿Qué haces? ¿Qué haces colega? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía La inversión Que he hecho ahí Para tu casa Ay que mal golpe Colega No es verdad Tío Me parece Que no quiero ganar Colega Vamos A tomar por culo No La tomar por culo No Primero No le saques Al Al medio ¿Vale? Si quieres subir Porque así Tienen más oportunidades No lo digo Lo hago Vale Vale Me callo la boca Buena Ahí he buscado Contrapié Hijo de puta La suerte Que ha tenido Ahí la red Mamón Como digo Las palabrotas Que he suelto Y demás Es Joder Es un juego Son píxeles ¿Vale? No No va a hacer daño Es para desahogarme ¿Vale? No es Lo explico Por si hay alguien Que no lo entiende O lo que sea O que no lo comparta Pero bueno Yo mi Mi enfado Pues en vez de Yo que sé Tirar el mando A la pared O cosas así O pegar un puñetazo A A algo Prefiero Que sea verbal Buena Buenísima Que no me vas a ganar Hijo de la gran pu Venga A correr Dale Si yo no me puedo acercar A la golea Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Buen partido Murray Muy buen partido El mejor nivel Sin lugar a dudas El mejor nivel Y ahora por favor Que toque Novak Djokovic Y no El pobrecillo De Federer Que en este juego Como ya sabéis Es Es bastante lamentable Así que por favor Vamos a ver Quien nos toca La final contra Y al final contra Moore Murray Iba a decir Djokovic Vamos Vamos Se viene otro partido largo Quizás Espero que sí Pero a la vez Intentaré que no O sea Espero que sí Porque entonces Me lo pondrá difícil Es una gran final Contra Novak Djokovic Vamos a ello Vamos a ello Uff Villana 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 Vamos Píllala Crack Vamos a ello Vamos Centradísimo Gente Estamos en una final Estamos Bum Centradísimos Como esa bola Que ha ido al centro Vamos Buenísimo ángulo Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Vamos Vamos No quería volearla Buena Buenísima No Hijo de puta Corre mamón Coño Que lo has hecho Por una vez Que lo haces Bien Que lástima Podría haber sido Una jugada Increíble La verdad Si hubiésemos Llegado a esa Buena Ya Ya Me he movido Ante este tiempo Buen saque Ha aprendido A no hacerme Paralelas Se ha quedado Pillado Como el Blake Como Blake Era Si no Como Blake Pues se ha quedado Pillado Contrapié Uy Que mal Vamos Venga Ahí lo tenemos Punto de break Muy buena Muy buena Muy buena Novak Pero yo estoy ahí Crack Yo sigo Yo sigo No Pablo Gilipollas Ay Qué buena Vamos Buena Pa' atrás Potencia Vale Bien Boleado Vamos Buena Buenísima Buenísima Veis Lo que estoy Haciendo Me cago en la puta ¿Por qué no He llegado A eso Madre mía La gente Está teniendo Mucha suerte Con las redes Ya tuve Ya tuve yo Toda la suerte Cuando me enfrenté A Sampar La verdad Buenísima Y qué paralelo Y qué paralelo Gente Buenísima Ay no He llegado Venga Uf Era buen Un saque ese Un saque ese Qué buena Muy buena Tío Cago en todo lo cagable Qué mal Pablo Qué mal Vamos Le da su golpe Buen saque Y buen cruzado Uy Ese golpe Lo tengo que hacer Bien tío Ese paralelo Lo tengo que hacer Bien Para que sea Súper espectacular Joder Qué mamón Lo profundo Lo profundo Que juega Tío Es que Me tengo que alejar Más de la línea De Buena Llega no No Me tengo que alejar Más de la línea De saque Tío Buena Pero es que Mi muñeco Muchas veces Se adelanta Solo Tío Esa es Esa es Esa es Venga eh Cambio de lado Y a reventarlo Estoy lento Estoy lento de pies Estoy lentito de pies Buena Joder Joder Qué mal golpe Tío Y otro peor Buena 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 Vamos Ya está Se acabó Si le pusiera Bola Un print más larga Más molesta O lo que sea Pues mira Pero no soy capaz Lo que ha desperdiciado Lo que ha desperdiciado Uff Arriba Vamos Buenísima esa Buena Qué buena Coño Qué bueno Sí señor Muy buena Va Me cago en la puta Claro tío Es que Intento hacer Un resto Cruzado Sabes Pero no sale No sale Porque yo que sé Tío Porque no sale Porque le daré mal Lógicamente Pero Gran resto Vamos Muy paro de piernas Se aprovecha Para dónde irá la pelotita Para la T Buenísimo Angulo Buenísima Dejada Buenísima Dejada Vamos Ese es el golpe Ese es el golpe Hay que romper Ya va haciendo Ahora Ya va haciendo Ahora O sea Llevamos una hora y media Lo estoy flipando Buena Va a llegar Eso ya no Sí Pero tío Y se me queda la red Lógicamente Es que de verdad Horrible Soy es veré Boleando Tío Y no le Y no le doy Tío Y no le doy Al botón El sistema nervioso No me responde Tío Buenísima Esa bola No me jodas Tío Ese bug No hombre Bueno En toda la serie No ha pasado Ni una vez Ya está Ya recupera el punto Qué buena Hace una cagada Pero bueno Se merecía Las iguales Por el bug Así que nada Tres iguales Ojo Vamos Lo he visto Y Y lo he hecho bien Hijo de puta Que no subes Mamón Qué buena Qué buena Qué buena Se siente todo Está reventado Sí Sí Pues no pilles Esta entonces La ha pillado Y esa Sayano Buenísima Buenísima Hijo de puta Qué grande Muy buena Es que además Cómo ha llegado Tío Está reventado Y llega Bote pronto Qué he hecho Y no he llegado Tan bien Por muy poquito Esa es buenísima Y esa es malísima Va Buena Buenísima Coño Qué buena Esa Tres iguales Recuperado Vale Lo tenemos Lo tenemos Esa sí Por fin Una subida Bien A ver si se la lío Uy Uy Que no pulso El botón Profundo Otra vez Profundo Y perfecto Buenísima Esa Seis Hay que ganarle Una bola Porfa Entra Ahí está Puto globo Venga Venga Primer Set Ganado Tío Está haciendo Una buena Final Está haciendo Una muy buena Final Va Golpes Golpes ganadores 20 20 Golpes ganadores O sea Eso significa Que está haciendo Muy buena Final Habría que ver Los errores No forzados Y esas cosas Qué buen golpe Ese Que haces Tío Es que yo no sé Qué hago con el muñeco Tío Cagar así Un punto Tío Buena Buenísima Buenísima Qué grande Mejor persona Buena Ay Qué golpe Más malo A tomar por culo Que me voy Y línea Además Quería pillar El contrapié Pero Buena Esa Buena Esa Mierda Buenísima Esa Qué grande Jada Venga Buena Y profunda Vamos Vamos Joder La red Me ha acojonado Buenísima Esa Brutal Vaya Resto Vaya Resto Que acabamos De hacer Esos son los restos Que yo quiero hacer Y que no sé Muy buena Es que le da Muy buena velocidad Y muy buena Profundidad Venga Para tu casa Cuando no lo hace Obviamente Tenemos nosotros La de ganar Cuando no le mete Ni velocidad Ni profundidad Sobre todo Profundidad Vámonos Tenita Vale Lo tenemos Buena Buenísima Bien 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 Grande Golpes Qué buena Tereza Vamos Bien Bien defendido Buenísima Derecha Subimos No mucho Está cansado No 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 Qué grande Eres Es que Esto que ha sido Gente Esto ha sido Tenis Esto ha sido Locura Como hemos podido Como hemos podido Como le hemos metido Tío Si señor De las pocas veces Que saca solamente El brazo A tu casa Ya se me han puesto Los pelos Otra vez Así De tanto estrés Normal Tejada Bien Mira 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 los pelos Joder Una final así No hombre Pero bueno Ahí estamos 2-0 Pilla Pilla Venga Crack Ojo No sabía No sabía Qué hacer ahí Porque se la quería Pasar para Hacerle un globo De hecho Primero iba a ser Un globo Pero No me atrevía Porque como estaba Subiendo Digo Se me va a quedar Corto Me va a rematar Y todo el mundo Le va a aplaudir Como que no Buena Esa Vamos Buenísimo Ángulo Buenísimo Venga No he sabido Lo he leído Tío Pero No tenía Ya Fuerzas 30 iguales Buen resto ¿Qué hemos hecho? Buena Qué mamón He cambiado Muy buena Ha sido una cagada Completa Ha sido una cagada Completa Qué buena Qué buena Buenísima Esa imposible Esa es imposible Hay tío Un poquito Un poquito Un poquito más arriba Nada Fuera Fuera Estoy Estoy Out Estoy un poquito Out Toma Out Out Mis cojones Estamos una puta final De los 8 Putos mejoras del mundo Qué out Y qué niño muerto Ahí estamos Cojones Nos recuperamos Pensamos dónde estamos La suerte que tenemos Y todo el rollo Y nos Motivamos No me lo creo Vamos Buena Buena No me lo creo Tío Qué pasa Con las decadas Ahora Buena va Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Bueno 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 Ya lo ha solucionado Con ese resto ¿No? Qué mierda De golpe Vale Buenísima Malísima Va Buenísima 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 Me está costando Me está costando ganarlo Joder Buena Mierda Vamos Dios He hecho un globo Lo cual es bastante curioso Porque lo he hecho Boleando ¿No? Ah no No Me ha agotado Me ha agotado Vale Me he quedado un poco Loco Joder Joder Con el puto golpe de mierda Tío Ese golpe no Me son las manos Que flipas ¿Eh? No me lo creo Tanto pensar Tanto pensar Tanto pensar Tanto pensar Uy Uf Buena No, no Me he quedado medio pillado Me cago en todo Va Vamos Coño No, no puede Y estos golpes ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora sí? Hola Hola Bueno Pues no le doy Porque soy gilipollas Y visualmente No veo nada Muy buena esa Buenísima Vamos Y vamos Casi Venga Venga Venta iguales Buena Esa es muy buena Y esa es mala Tío Venga va Esa es Céntrate Céntrate Coño Muy buena Vamos Vamos Telita eh Telita eh Telita gente Telita el partidito Telita Vale Y luego hago esto Pero luego hago esto Otro Y solucionado Contra pie Contra pie No Tío No llegas No veis El globo Tío Que se me queda No pruebes El globo Ahora Buenísimo Buenísimo Ángulo Bien Buenísima Tenemos el punto de partido Gente Pero tío Buena dejada Hijo de puta No se iba al medio Tío Le intento apillar Todo Ahí Ahí la verdad Es que Podía haberlo ganado Y no he querido Porque vamos Pero si quiero ganar Estos puntos Vale Me he acojonado Y creía que llegaba Aquí Me he acojonado Muchísimo Me he acojonado Muchísimo Le he dado Dos botones A la vez Gente Dejada Esa es Llega Pero esto ¿Qué es? Buena Vamos Buena Vamos 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 Dios mío Tío Hasta el final Joder Me ha dado raro Ahí Madre Mía Chaval Dos horas De partido Joder Madre mía No se ni que decir Locurón Es lo único que puedo decir Locurón Volverme del torneo Sí Pua chaval Resistencia En puntos En puntos Largos Pues igual Nos ha venido bien Enhorabuena Eres el campeón De Sparklines ATP World Tour Vale Finals Telita 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 Como ha quedado Por cierto No va con Federer Pues ha ganado Los dos Ha ganado Dos sets Ranking Hay que sumarnos 900 puntos O sea 12 mil y pico A Nadal Nadal baja de los 10 mil Y Jokovic Y Federer Entiendo que suben un poco Sobre todo Federer Subirá un poquito más Aún así Estará parejo Estará parejo Gente Seguirá manteniendo El segundo El segundo Del ranking Intuyo Más 1500 Como que 1500 Ah 1500 El ganador Ah pues eso tiene más sentido Eso tiene más sentido 2600 Había leído 900 Pero eso sería el finalista El ganador Pues sería 1500 Tiene más sentido eso Resumen de la temporada 2021 Carlos Alcaraz Ranking Top Spin Ranking de fans Bueno Dame tiempo Estoy ahí A A A medio Nova Djokovic El primero Ranking de tal No sé que no sé cuánto Tal Teodoro El Oliver Berta No sé qué Enero 2022 Campeón del último año Ahí estoy Carlos Ahí está Carlos Alcaraz Mensajes Están seleccionados Para el Barclay ATP World No me digas Bien hecho Pim Pim Vale lo que tú digas Ranking Tenemos 13000 Puntos Y Nadal Ha bajado A 9000 Roger Tiene 8500 Está nada O sea Yo le voy a quitar ahora En el Open de Australia Espero Le voy a quitar O sea Ganaré el Open de Australia En tuyo Y si lo gano Significa que habré ganado Todo Es que es una locura Es una locura Yo no sé Cuando voy a dejar la serie He dicho que cuando pierda Termina Pero En parte También termina Cuando haga todos los desafíos Que quiero hacer ¿No? Me gustaría quizás Echar el partido En sueño Con el que sea También Estas cositas De información de evento Que me hacen No sé Me hacen gracia Y por lo demás Bueno Tengo que jugar Este torneo Tengo que jugar Este otro Jugaríamos El de Indian Wells Que no lo hemos jugado Y además El de Indian Wells No tiene patrocinador Y el de Roma El de Roma sí Pero bueno Luego Por otra parte Por otra parte Por otra parte También tendríamos que jugar Este de aquí Así que sí Jugaríamos todo de nuevo El año entero De 2022 Lo vamos a jugar Completamente Y ahí lo dejaríamos Entiendo que Haría las cosas bien O sea que Que sería invicto De momento No quiero llegar A las dos horas Pero voy a llegar A las dos horas Gente A no ser Que me despida ya Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Os dejo aquí Con el ranking Del récord Victoria Derrotas 83 victoria 0 derrotas Muchas gracias Por verlo Increíbles partidos Se ha complicado Un saludo Y hasta más ver Adiós